Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, un día apropiado para recordar que debemos diseñar la salida de la crisis de la COVID teniendo en cuenta la crisis climática y ecológica. El planeta ha dicho basta y aunque la crisis climática centra la atención, podemos hacer un diagnóstico similar sobre la biodiversidad, la degradación de los suelos, el agotamiento de los recursos o la contaminación. En el momento en el que vivimos por encima de la capacidad de carga del planeta, el problema ecológico pasa a ser una cuestión estratégica. La ventana de oportunidad es estrecha y la próxima década será decisiva. El reto sacude también a nuestro país. Nuestros datos no son buenos. Grandes emisiones de CO2, pocas renovables, escasa soberanía alimentaria, mucha generación de residuos. En un dato, si todo el mundo viviera en nuestro ritmo necesitaríamos dos planetas y medio y no los hay. Como han destacado quienes desde el ámbito académico vasco promueven la economía ecológica, es tiempo de actuar con decisión. Es tiempo de pactos por el medio ambiente y por el empleo verde, sí. Pero esto no es compatible con inaugurar incineradoras, con promover vertederos privados, con buscar gas fósil, con impulsar obras faraónicas. Partiendo de buenas prácticas existentes, es tiempo de saltar de escala y encauzar nuestra actividad en los límites planetarios. Toca hacer una transición energética con control social, transformar y reducir nuestra movilidad, implantar una fiscalidad ambiental, aplicar políticas de kilómetro cero en todos los campos, diseñar la producción para reutilizar recursos y hacerlo sin dejar a nadie atrás y garantizando los recursos suficientes para desarrollar una vida digna. En Euskal Herria Bildu estamos preparadas para hacer frente al reto civilizatorio que supone la crisis climática sin dilación y activando todo el potencial de este país. En Euskal Herria Bildu estamos preparadas para poner en marcha una transformación socioecológica rápida y justa. Estamos preparadas para promover un territorio habitable, para impulsar un modelo económico justo que se desarrolle dentro de la capacidad del planeta. En definitiva, estamos preparadas para garantizar la sostenibilidad del bienestar de las siguientes generaciones.